Ha llegado el ansiado día, el día de la final, y el título espera al mejor equipo en el campo. La pregunta del millón o de los dos millones, ¿cuál de los dos se impone? ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempis. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Es una fecha muy destacada y eso nos debería ofrecer un partidazo, Mario. Bueno, Fernando, esta es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se ponen en juego, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que ha tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente. ¡Se viene Camavinga y ahí está! Sin complicaciones para el arquero. El Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos, Antonio Rüdiger trabajará junto a David Alaba en la defensa, Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad y los dos puntas para inquietar al arco rival. Así se va a parar el equipo. ¡Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol temprano en el marcador, apenas en el amanecer del partido, no clavar! Bueno, señores, vamos a repasar para este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro de la... Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Mbappé! ¡Sí, Valverde! Charles de Keteler. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Acá dando lecciones de quién manda. Vinicius. Mendy. Este es David Lava. Ferland Mendy. Eduardo Camavinga. Así nomás. No sacan la pelota de ese lugar. Van a inquietar al rival. Ahí está Carvajal. ¡Eso va para Vinicius! Ahí nomás se ve el peligro. Mario Pasaditz. Rüdiger, que tiene el balón. A continuación el lateral. Jim City. Zapacosta. David Zapacosta. Venga Pasaditz. Le pega fuerte. Buena tarea la del guardamita. Ahí está Carvajal. Esta pelota será de su rival. ¡Venga Pasaditz! ¡Venga Pasaditz! ¡Venga Pasaditz! ¡Venga Pasaditz! Y miralo como van o lo detienen. Esta es buena. La tenía para empatar. No lo puedo creer Marito. Es increíble Fernández. Estaba solo delante del arquero. Ahí lo juega Vinicius. A ver cómo lo termina Mbappé. Ha sido una tapada maravillosa. ¡Pelota que va a dar ya con ganas! Y con elegancia revienta la pelota. ¡Buen bloqueo defensivo! Esta es una gran ocasión para que el cuadro merengue pueda ampliar el marcador. Córner al corazón del área. ¡Buen despeje después del tiro de esquina! Ahí se viene otro córner. ¡Mira qué bien despejaron el córner! ¡Mira qué bien despejaron el córner! termina así la jugada el entretiempo ya está cerca por ahora lo va ganando el Real Madrid con una ligera ventaja y se viene el descanso señores y si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir porque me imagino que el rival estará pensando cómo hacerles daño maravillosa reacción fantástico bloqueo habrá tiro libre para el cuadro merengue un minuto de tiempo adicional Davida Alaba con este silbato nos vamos con ellos al descanso nos vamos al segundo tiempo del partido nos ponemos las pilas el Real Madrid intentando mejorar su resultado le han robado la cartera al defensa atentos vamos y sigue temblando el arco acá les anunciamos el fin de la jugada otra gran oportunidad para empatar el partido creo que van a seguir teniéndola pero otra vez el arco les digo que no atentos que es momento de realizar un cambio esa pilota no es más de ellos David Zapacosta ahí Marten Derrón David Zapacosta pelota que va larga y es así como se frena el rival ya se viene un cambio siempre viene bien mover las piezas tiro de esquina justo al corazón del área ahí levanta el balón alejándolo del área y bueno perdió la pelota la pelota voló por ahí facilidad total para el arquero Mendy le queda todavía media hora el compromiso a Tebor ¿qué le pasó? no lo pueden parar ahí está el empate qué buena tapada impresionante lo del arquero con la pelota Carabajal ha perdido el esférico el Real Madrid Mario Pasalitz se anima hace bien cortando la jugada seguridad vaya que sí eso sí eso sí sí Tiro de esquina a ver si lo empatan. Así como que con ganas de cambiar la cosa estaba el técnico. Tres cambios, de un solo. Vamos a ver si cambia algo en el Madrid. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. ¡Rodrigo, ahí está! Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. ¡Uh, solo lo advierte el árbitro! ¡Corre con fortuna! Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Remota, Venecio! ¡La pelota a la mano del arquero! ¿Qué tiene dulce de leche en las manos? Corta bien esa pelota. Esa pelota se va por el costado, ahí lateral. ¡Rodrigo, ahí está! ¡Balón para Mbappé! Llegó a poner fin al juego. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Fantástico, se alejó el peligro! ¡Quedó en susto nomás! ¡Será para la otra cuando siguen buscando un empate! ¡Qué certito el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida! Y este equipo que decide mover el banco. ¡Rodrigo! ¡La tiene Bellingham! ¡Por ahí va Mendy! Pelota para Mendy. ¡Atento en el segundo palo! ¡Despejando la bocha! ¡Lo liquida! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! A ver si le pega desde ahí. ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! Gianluca Scamaca. ¡Mbappé que les quita la pelota! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡En cualquier momento tira la culebrita! ¡Gol! ¡Vinici, Vinici, Vinici! ¡Vinici lo hizo! ¡Qué definición, momentos queridos! ¡Qué bueno que es el fútbol! ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra! ¡Sí, realmente gran zancada! ¡Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría! ¡Vinici! ¡Y por ahora el marcador está 2 a 0! ¡Vario Pasalitz! ¡Está usando el cuerpo para mantener la pelota! ¡Zapacosta! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡2 minutos! ¡Este puede ser peligroso! ¡Zoruelce el voto Mario! ¡Este es lo que estaban esperando! ¡Ahí está! ¡El permiso para que salten en júbilo! ¡Para abrazarse! ¡Para llorar de alegría! ¡Es increíble! ¡Han hecho un torneo espectacular! ¡Yo creo que se merecen esta alegría que están pasando tanto los aficionados como el equipo! ¡Como los entrenadores! ¡Señores! ¡Vamos a festejar que es lo más importante ahora! ¡Es el sueño de cualquiera de este chico! ¡Abrazarse así por un título! ¡Abrazarse! ¡Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas! Sí señor, este equipo ha ganado la Copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.